Mil maneras que lo he dicho Renata, yo ya no sé qué hacer con vos, lo único que tenés que hacer es estudiar en la cine. Este cortometraje tiene por nombre silencio, se refiere al abuso sexual y lo produce un grupo de muchachos del Cinecamp. Es mi cuarto Cinecamp, soy la directora de uno de los cortos y pues he aprendido bastante cómo dirigir, también nos enseñan cómo actuar, cómo usar las cámaras, sonido y todas las cosas que comprenden cine. Los participantes aprendieron sobre la producción y realización de cortometrajes, entre estos silencio y buenas noches que se refieren a temas sociales en el género de suspenso. He desarrollado distintas habilidades al momento de dirigir un corto o una producción cinematográfica, como es los cortometrajes que realizamos en los Cinecamps. Siempre me he ido más por el lado de la dirección que por los roles más técnicos que son cámara y sonido, porque es algo que me llama más la atención y que siento que conecta más con mi personalidad. Me parece bien, un buen lugar para recrearse, para desarrollarse y para aprender un poco más de cine y televisión. Los adolescentes además aprendieron sobre casting, iluminación, producción, preproducción, la elaboración de guión y la creación de contenido para medios digitales. Nosotros además estos cortometrajes los incluimos en la programación de difusión de proyectos audiovisuales que hacemos tanto a través del Festival Nicaragüense de Cine y Audiovisuales como de cualquier otra plataforma, las carteleras que armamos de la Cinemateca. El objetivo del Cinecamps es crear capacidades en los niños y adolescentes interesados en la industria del cine y producción de contenido audiovisual. Para ello cuentan con el acompañamiento de expertos de Cuba y Venezuela. Silvia Méndez Romero, TV Noticias.